Es probable que últimamente hayas visto mucha publicidad en redes sociales hablando sobre Contigo Una aplicación que se está popularizando en Venezuela y que aparentemente puedes utilizar para ahorrar dinero O como una app para jugar Sans Y aunque probablemente hayas escuchado buenas opiniones sobre esta app en boca de muchos influencers Vamos a revisar si realmente vale la pena o si debes ser precavido al momento de utilizar esta aplicación Antes de pasar a revisar la aplicación y los puntos que vamos a analizar en este video Quiero hacer una pequeña pero importante aclaratoria Y es que en este video voy a dar mi opinión personal Por lo tanto debe ser tomado como lo que es, una opinión Que hará de tu parte ser libre de investigar por tu cuenta y decidir si estás de acuerdo o no con lo expresado en este video Lo primero que hay que entender es que es Contigo Si buscamos en Google Contigo, en el primer resultado nos aparecerá la web oficial contigo.lat Dentro de ella notamos a primera vista dos cosas muy interesantes La primera es un encabezado donde nos dicen que podemos ahorrar, ganar intereses y comprar a cuotas armando un ZAN Que si de casualidad no saben lo que es un ZAN, es básicamente un método de ahorro sin intereses donde puedes pagar quincenal, semanal o mensualmente También nos dicen que podemos ganar un 8% anual de nuestros ahorros De esto vamos a hablar más adelante porque me parece muy importante Lo segundo que notamos en la web es un video que llama bastante la atención Y donde conocemos la historia de Contigo desde Jesús Castillo Un joven emprendedor de 24 años, cofundador de esta app En el video Jesús nos explica cómo y por qué fundó Contigo Que para no hacerte el cuento largo, básicamente nos narra que nació en una familia de clase media en Venezuela Y que por la crisis e inflación que todos conocemos, nació en él la idea de crear algo que pudiera combatir ese problema con la tecnología actual Me pareció bastante interesante que su narrativa en todo momento está dirigida a simpatizar con el espectador Con una melodía de fondo bastante motivacional Mensajes con los que mucho podemos empatizar como puede ser la crisis, la inflación o su propia historia de superación Vamos, neuromarketing Más abajo también podemos leer datos sobre la cantidad de usuarios que usan la aplicación Algunos datos de sus inversionistas y también la típica opción de preguntas y respuestas Donde hay dos en específico que han llamado mi atención En la pregunta sobre autorización legal en Venezuela nos dicen que si tienen autorización Pero no mencionan que entes regulan ni otorgan autorización legal a esta app Y que a muchas personas les causa desconfianza Y con justa razón También dicen que tienen registros en Colombia, México y Estados Unidos Pero sucede lo mismo que con Venezuela Sin embargo la pregunta más interesante es sobre cada cuánto se puede retirar Y es que dicen que puedes hacerlo en cualquier momento Pero que si retiras antes del plazo establecido no te pagarán el 18% anual Y esto es interesante porque hace un momento leímos que están dando actualmente un 8% anual Parece ser que hasta hace poco estaban ofreciendo un 10% más Pero no era lo suficientemente viable Y muchas personas comenzaron a cuestionar cómo era posible obtener un ingreso tan alto Por no hacer nada más que simplemente dejar tu dinero ahorrado De hecho si vamos a WayBat Machine veremos que si ofrecían este 18% Pero que ahora lo han cambiado y bueno Se les ha olvidado cambiarlo de otros párrafos en la web Leyendo sus términos de servicios y sus términos de seguridad He podido darme cuenta de que los rendimientos los ofrecen a través del staking ¿Pero qué es el staking? El staking es un modo de obtener ingresos pasivos por prestar durante un periodo de tiempo Tus fondos para apoyar las operaciones de una red en específico Lo cual te permite generar comisiones anualizadas por prestar tus activos Según se redacta en la web ellos trabajan de la mano con Circle y Ava Si tú conversas de criptomonedas seguramente conocerás estas empresas O incluso estés comprando o holdeando sus criptomonedas Igualmente esta forma de generar ingresos no es para nada nueva De hecho muchos exchanges super populares como Binance ofrecen la posibilidad de hacer staking Y dependiendo de la moneda que uses también puedes ganar por encima del 8% En Contigo usan la moneda USSE que es de Circle En Binance también podrías hacer staking con esta moneda Y obviamente Binance es una empresa super gigante y reconocida a nivel mundial Así que el riesgo es mucho menor Algo que también descubrí mientras investigaba para este video Es que su soporte está en Whatsapp Y que originalmente su idea era quedarse dentro de esa aplicación Pues leyendo varios artículos de prensa hablando sobre Contigo Me topé con un artículo de El Diario publicado el 21 de febrero Donde entrevistaron a Jesús Castillo Más abajo en este artículo podemos ver como El Diario señala que En Contigo no tenían en principio planes de lanzar una aplicación móvil También podemos leer que el proyecto no tiene una sede física Y por lo tanto ante cualquier situación deberemos comunicarnos con ellos a través de Whatsapp Creo que con esto hemos conocido el suficiente respecto a la aplicación Por lo que ahora vamos a revisarla Lo primero que noté al momento de querer crear una cuenta Es que la única opción disponible es hacerlo iniciando esa acción en Google Por lo que tuve que utilizar un email especial para estos casos Luego de iniciar sesión rellenas unos datos como tu nombre completo y tu número de teléfono Una vez creada tu cuenta te encontrarás con algunas secciones dentro de la app Cabe decir que yo estoy utilizando la versión web Pero también tienen disponible una aplicación Lo primero que vemos es la opción de depositar Donde podrías recargar tu cuenta usando bolívares A través de un pago móvil o también hacer una recarga por Binance Cualquiera de las dos opciones que uses vas a terminar recibiendo USDC Que es una moneda estable que tiene el mismo valor que un dólar También podemos ver la opción de cochinitos Que es donde podemos bloquear nuestro saldo Y obtener unos ingresos dependiendo del periodo de tiempo de bloqueo Ellos permiten bloquear tus activos a partir de 10 dólares Desde 3 meses a un año o un poco más También dice que los ingresos que obtengas dentro de la app Se añadirán automáticamente a este cochinito Tienen también una opción para comprar a crédito y pagar en cuotas Este es un sistema bastante parecido al de Cachea Una aplicación que a estas alturas prácticamente todos en Venezuela conocen Podemos ir subiendo de nivel y acceder a mayores créditos A medida que ahorremos con los cochinitos y creemos o participemos en Zant Que hablando de eso puedes unirte a uno para comprar algunos artículos Como puede ser una moto Actualmente hay uno disponible pagando 24 dólares semanales Y para comprar tendrías que hacerlo a través de Whatsapp Hay otras cosas dentro de la app Como que te dan 20 centavos por referir a una persona O que te dan 0.50 centavos al hacer tu primer depósito de 10 dólares Pero es eso y poco más, la verdad es que no hay mucho por ver ni hacer dentro de la aplicación Pero entonces, ¿vale la pena usar esta app? Bueno, desde mi punto personal, depende Pero déjame que te explique Esta aplicación lleva muy poco tiempo en el mercado Por ende, no se ha librado de polémicas o de malos funcionamientos Investigando por este video me he encontrado con muchísimas quejas y reseñas negativas No solo en Play Store, donde algunas personas dicen haber sido estafadas Algunas acusan retiros extremadamente lentos Mal funcionamiento de la app y otras malas opiniones Pero esto no solo queda en las reseñas de la app Sino que en Twitter también hay algunos comentarios negativos Sobre el riesgo y uso de esta aplicación Debo admitir que mientras yo investigaba y grababa este video No me he topado con los problemas que muchas personas dicen tener Creo que muchos podemos no sentirnos cómodos con el hecho de no conocer la legalidad de la app Sobre todo tomando en cuenta que podríamos tener nuestros ahorros dentro de ella Además, si es por el rendimiento e intereses que te ofrecen por bloquear tu dinero en staking En mi opinión, hay opciones más seguras como pueden ser Binance Donde los intereses por hacer staking en USDT o USDC son muy similares e incluso suelen ser más altos de un 20% a un 12% Además, Binance tiene Cristiano Ronaldo, hermano, ¿cómo no vas a confiar en Binance? Ah, ¿qué te refazes de Messi? Bueno, también puedes usar el staking de B-Jet donde te dan rendimientos similares y tienen a Messi como socio oficial Respecto al tema de los SANS, creo que ese sí puede ser algo más útil Si de repente eres una persona que te cuesta ahorrar y quieres usar la aplicación para poder comprarte un artículo que quieras Como puede ser un emotico, creo que ahí puede valer más la pena Pero depende de ti mismo que quieras hacerlo y estés dispuesto a correr el riesgo Igualmente, la decisión final es tuya Así que bueno, espero que les haya gustado este video Si el video les gustó, agradecería un montón que le dieras click al botón de me gusta Y que si estás de acuerdo o no con este video, me lo hagas saber en la caja de comentarios Como dije al principio, este es un video con mi opinión personal Y mi intención acá es simplemente informar Así que bueno, me apoyarías un montón si te puedes suscribir y si das click en el botón de me gusta Como siempre, mi nombre es Jeremy y hasta un próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!